El adiós a Fidel Es una euforia solemne Una euforia triste Algo muy solemne, muy grande Pero que te hacía sentirte grande también junto a todo el mundo Y por eso los gritos de yo soy Fidel Todas esas cosas Como ese símbolo de paz ha acompañado a nuestro líder Que solamente a 12 horas de nacido nuestro comandante Una paloma perdida de su hermano Ramón se posa en el cunero De donde dormía Fidel Esa paloma, ese símbolo Que lo acompaña después en momentos trascendentales de su vida Como por ejemplo en el discurso de Santa Clara en la Caravana de la Libertad En el 8 de enero En la entrada triunfante a La Habana También muchas palomas lo bendicen También en el 2002, en el 2007 Pero ahora una paloma acompaña sus sueños Como bendiciendo día a día en su piedra Que guarda su resto Felices sueños, comandante No importa que no hable Fidel no tiene que hablar Al sentir su voz Fidel no tiene que caminar para sentir su paso Sentimos que Fidel Es necesario Un hombre imprescindible Y lo más que pido A toda la gente que lo quiso A los que lo quieren A los que no lo quisieron Hoy lo van a querer más Fidel Es la luz Necesitamos los pobres Necesitamos los humildes Y debemos beber de su fuente